Y el líder de Gana Perú, Ollanta Humala, criticó al expresidente Alejandro Toledo justamente por esta denuncia, la denuncia de compra de licor durante su mandato. Empezó el día rodeado de simpatizantes y tras degustar un suculento pollo a la brasa, Ollanta Humala criticó al expresidente Alejandro Toledo por la compra de varias botellas de whisky en su gestión, publicado en el diario Perú 21. Yo no estoy de acuerdo que con lo que yo pago de impuestos en Palacio Gobierno compren whisky. Nosotros nos comprometemos con el país en que vamos a hacer a partir del 28 de julio un gobierno sobrio, un gobierno en el cual usted no va a ver cuentas de licor y si alguien quiere tomarse un traguito lo va a tener que hacer con su plata. Dijo que al llegar al sillón presidencial su gobierno será austero. Para Humala este hecho afecta la realidad de los más pobres en el país. El problema es por qué se gasta tanto, por qué se hace ese tipo de dispendio, por qué se le da una cachetada a la pobreza cuando la gente está luchando por el día a día. Humala visitó a los comerciantes en Independencia y también a los transportistas del terminal de Fiori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!